Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Nos alegra muchísimo recibir en nuestro formato de cada día a Débora Meni Cucci, Miss Venezuela Mundo 2014. Así es. Felicitaciones. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. Igualmente compartimos este espacio hace poco, ¿recuerdas? Sí, claro. Anunciando las noticias. Una prueba que me ayudó mucho a soltar un poquito más la lengua. Qué bueno, qué interesante, ¿no? La oratoria. ¿Qué significa este logro? Habías participado como Miss Amazonas el año pasado en el Miss Venezuela y ahora tienes esa banda y tienes un nivel de visibilidad que es un gran compromiso para lo que es la historia de la organización del Miss Venezuela en nuestro país. Sí. Este triunfo para mí quiere decir que todo el esfuerzo que he hecho para lograrlo se dio a conocer, se vio. Todo lo que hice en el Miss Venezuela y este año en el Miss Venezuela Mundo, que vengo un poquito más preparada por la experiencia que ya tuve, creo que me dio la seguridad y la confianza de demostrarle a todos que tengo talento. Uno entiende que ser Miss Venezuela, en este caso Miss Venezuela Mundo, es un concepto que va mucho más allá de la belleza. Así es. Internamente, ¿qué se va edificando dentro de ti con todas estas experiencias? Mira, la solidaridad. Hemos hecho varias labores sociales con la organización Techo y la fundación Operación Sonrisa y gracias a esto he aprendido que la solidaridad es una actitud que deben tener todos los seres humanos. Porque sean de un estatus social diferente a otro, tienen que tener siempre ese granito de solidaridad que ayudaría a cambiar el mundo. Fíjate, ahora viene Londres, te toca el 14 de diciembre. Así es. Parece que falta mucho, pero realmente es poco, ¿no? Tampoco. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué te toca ajustar, ir perfeccionando para ir en las mejores condiciones a representarnos allí? Hay que reafirmar todo lo que ya se sabe y aprender cosas nuevas que me puedan ayudar a dar lo mejor de mí el 14 de diciembre en Londres. Está el tema de la oratoria, por ejemplo, que es tan importante hoy en día. Pareciera que eso tiene un peso determinante en los eventos de belleza. Sí, porque es el momento de la pregunta, el momento más importante creo que yo de la noche. No solo por tu actitud, por tu perseverancia, pues también la oratoria influye mucho. Qué bueno. ¿Qué cambios fundamentales se registra en una persona cuando se compromete, porque esto es un gran compromiso, que no se remite únicamente a la noche de la elección, lleva una amplísima preparación que antecede a ese evento que genera una gran expectativa en el país. Pero, ¿qué cambios más importantes han operado en ti? Mira, la madurez. Para ser comprometidos hay que tener un poquito un grado de madurez tal de poder comprender a qué te estás afrontando. Todas las cosas que tienes que hacer, que tienes que pautarte, la organización, el tener todo bien distribuido durante tu día. O sea, he madurado con esta experiencia, he madurado mucho. El aspecto de la disciplina, el compañerismo, por ejemplo, y engranar tu actividad disciplinadamente con los organizadores, con la gente que te asiste. Eso debe ser fascinante también, ¿no? Sí, me encanta la organización porque las personas con las que estoy trabajando en este momento me están ayudando mucho, me dan consejos, me ayudan todos los días, me dicen consejos constructivos y nunca destructivos. Y esto es importante para el equipo de trabajo. Y lo social, que vimos que estuvieron en una actividad con la organización Techo. Sí. Es decir, el tema de la sensibilidad social y esa conexión que también forma parte de la integralidad de ustedes, ¿no? Sí, no, es importantísimo. Dos experiencias maravillosas tuvimos y me encantaron porque pude demostrar que no es solo belleza, sino que también es labor social, es estar pendiente de la sociedad, de lo que ocurre en nuestro entorno. Y la agenda de trabajo, porque ahora ya como Miss Venezuela Mundo, me imagino que sobre la marcha te irán informando, actividades, hoy has tenido una mañana movida, ¿no? Sí, movida. Pero me encanta, me encanta todo esto, me encanta estar con ustedes, conversar y aprender un poquito más de qué puedo hacer yo en un futuro. Y que cada una de estas circunstancias te va generando experiencia, ¿no? Te van dando seguridad, que parece que es muy importante en esto. Sí. Por ejemplo, tú te has destacado por la pasarela. Sí, es cierto. Tú recibiste una distinción incluso en el Miss Venezuela del año pasado, en ese sentido, ¿no? Sí. Eso te transmite mucha seguridad, porque la vida es como un gran escenario, ¿no? Sí, claro. Y la actitud que uno tiene que tomar es de humildad, pero que sabes qué es lo que estás haciendo y cuáles son tus puntos fuertes. Y cómo crees tú en tu proceso interno que se construye la seguridad, que es, digamos, de los rasgos más atractivos que puede tener un ser humano, ¿no? Sí. Transmitir seguridad, porque la belleza física necesita el refuerzo de muchas otras cosas. Claro. Mira, creo que pienso que la seguridad para mí es un punto fundamental. Cuando estoy segura, quiero demostrar a los demás esa seguridad que nace a través de mis gestos, de todo lo que me han enseñado durante este tiempo en la organización del Miss Venezuela. ¿Y qué has recibido de la gente? Cuando se está en un certamen como este, que después de haber participado en el Miss Venezuela, ganas la banda del Miss Venezuela Mundo, hay un contacto con la gente. Y yo lo decía al principio, hablar del Miss Venezuela en este país es hablar de una institución exitosa más allá de nuestras fronteras. Es algo incluso relacionado culturalmente con el venezolano. ¿Qué has percibido de la gente? He recibido muchas felicitaciones de la gente que siempre me ha apoyado. Críticas, porque es normal que uno reciba también críticas. Uno no es monedita de oro para gustarle a todos. Pero creo que las críticas son constructivas y te ayudan a lo que hablábamos hace poco, la seguridad. O sea, tienes que estar segura de lo que eres ante las críticas que te hagan las personas. Y cada quien tiene su opinión. Es imposible no respetarla. Y sobre todo cuando se está tan expuesto, ¿no? Sí. Es inevitable que lleguen las críticas, pero a través de las críticas y de las observaciones, muchas veces cuando se tiene esa madurez creciente, también se aprende. Es verdad. Mira, ¿qué aspiras tú, independientemente de lo que pase el 14 de diciembre en Londres? ¿Qué aspiras tú a ser como venezolana en nombre de este nuevo perfil? Eres Miss Venezuela Mundo. Y todos vamos a estar ligándote el 14 de diciembre. ¿Qué aspiras tú en trascendencia para la vida, para lo que tú puedes hacer en nombre de esta responsabilidad? Mira, me gustaría trabajar, seguir trabajando, a pesar, no sé cómo sea el resultado en Londres, espero que sea el mejor. Me gustaría seguir trabajando siempre con las personas de responsabilidad social porque es una cuestión gratificante, te llena. Y aparte de eso, en mi carrera profesional me gustaría emprender el diseño de moda. Me gradué como diseñadora de moda y me gustaría reforzar mi profesión. Estuviste mucho tiempo en la danza también, ¿no? Sí, es cierto. Estudié cuatro años de danza contemporánea y me encanta todo tipo de música, me encanta bailar, siento que me destaco mucho bailando. Qué bueno, es un gran vehículo de liberación, de relajación. Relajación sobre todo. Oye, Débora, en nombre de toda Venezuela que vivió de cerca con todas ustedes esas emociones que forman parte de las tradiciones más hermosas del país, desearte lo mejor de aquí en adelante que inicias una nueva etapa ya con esa banda colocada sobre ti y esperando el 14 de diciembre que tengas todo el éxito y nos traigamos esa corona. Amén. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y aquí ya sabes que, bueno, ya formas parte cercana de toda Benevisión y particularmente en Noticiero Benevisión ya también hemos tenido una experiencia muy bonita. Es verdad. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias. Amigos, ha sido Débora Meniguchi, Miss Venezuela Mundo 2014. Hoy en entrevista a Benevisión y queda mucho más para todos ustedes. Sigan allí.